Se llama El Paso de la Tortuga El Paso de la Tortuga Les voy a enseñar Camina pa' delante, camina pa' atrás El Paso de la Tortuga Les voy a enseñar Camina muy despacio y llamo de bal Saca cuatro patas Se empieza a menear, se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá, de allá para acá Ay, sigue su camino Venernos así Venernos así Mueve así la cola De aquí para allá, de allá para acá ¡Huevole! ¡Espirnos! ¡Báilalo sabroso! ¡Báilalo sabroso! ¡Ruma! ¡Ruma! ¡Rrrra! El Paso de la Tortuga El Paso de la Tortuga Te voy a enseñar Camina pa' delante, camina pa' atrás El Paso de la Tortuga Te voy a enseñar Camina muy despacio y llamo de bal Saca cuatro patas Saca cuatro patas Se empieza a menear Se empieza a menear Saca su cabeza De aquí para allá, de allá para acá Ay, sigue su cabeza Ay, sigue su camino Ay, sigue su camino Venernos así Venernos así Mueve así la colita De aquí para allá, de aquí para acá Correle Tortuga del Mar Ay, pícale, te van a agarrar Correle Tortuga del Mar Ay, pícale, te van a agarrar Ah, qué pasó Y por qué hora viene ¿Quién pregú? El Paso Oh, oh, oh El Pasito Pasototote Pasitito Chinchitito De la Comadreja Rumbo Saca tus pasos, Junior Rock Junior, Junior Junior, Junior Suba el favor Impresionante 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 ¡Fuera! Sa, 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 sa ¡Eh! Sí, 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 sí ¡Síganlo! ¿Y por qué es? ¡Más bien! Inicio de semana con un campeón ¡Eso! Oye, qué sabor Oye, qué sabor ¡Claro, calo! ¡Fuera! Se acuerde para no barrer ¡Que sabor Se acuerde para no barrer! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué te parece? Toma la papá ¡Eso! Saborcito ¡Eso me gusta! ¡A ti también! ¡Y eso es sabor! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Unión! ¡Viva! ¡Ora! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Dónde! ¡Cuidado! ¡Ey! Salón ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! El Paso de la Tortuga compras siendo gracia ¡Vámonos muchachos! ¡Vámonos muchachos! ... ¡Vámonos muchachos!